Vamos a charlar un poquito con Dani Stengart, es economista, experto en desarrollo, en números, es un placer, ustedes ya lo conocen, está con nosotros, va a estar este domingo también, el domingo, la última en las PASO, si ustedes estuvieron prendidos a la transmisión de Urbana Play que vamos a volver a tener, Dani Stengart muy tempranamente ya nos dio toda la tendencia, empieza a comparar mesas con otras mesas, con otras elecciones y empieza a sacar conclusiones y empezamos todos a abrir los ojos muy temprano, ya sabíamos que había algo ahí pasando del orden de lo extraordinario. Va a estar Diego Reynoso también, así que vuelve este equipo este domingo para hacer la transmisión especial mirando los números desde muy temprano y advirtiendo acerca de las tendencias y ahora no podemos dar números específicos pero vamos a tratar de charlar un poquito con Dani, qué panorama, a grandes rasgos cómo llegamos al domingo en términos de intención de voto. Bien, a ver, hay una primera tendencia que el grueso de las encuestas estuvo detectando en las últimas semanas que es que pasada la espuma pospaso donde daba que Milley estiraba por mucho la diferencia respecto a los otros dos competidores, Sergio Massa y Patricia Bullrich, pasado eso, esa brecha se fue achicando. Hay como un consenso en general que la ventaja inicial del 14, 15, 16, 17 de agosto parece estar bajando. Lo veremos el domingo igual. Sí, claro, la gran discusión, digamos, era que si él había estado en 30... En el porcentaje de los votos afirmativos, el 31%. Ah, afirmativo, está bien. Que son como... Sacándole el blanco, digamos. Solo los votos a una fuerza política son los afirmativos. Porque se cuentan de manera distinta los votos en las PASO que en las elecciones generales. Cuando vos en una elección general, es decir, el domingo votás en blanco o impugnás tu voto, en realidad estás aumentando el personaje del más votado. De todos, en realidad. Pero estás favoreciendo indirectamente al más votado. En realidad, el que gana, o sea, gana el que más votos saca. O sea, eso para otra discusión. Después lo discutimos, pero... Bueno, ok. Pero cuestión que, o sea, sacó el 31% según cómo se van a contar los votos de ahora, de la primera vuelta electoral. Fue 31, sí, sumando por fuerza política, más o menos 31, 30, 29, más o menos. Su aspiracional es llegar a 40 para ganar en primera vuelta electoral. Y la pregunta era si el impulso era lo suficientemente grande como para acercarlo al número de 40, ¿no? Eso hoy prácticamente ninguna encuesta está dando escenario de primera vuelta. O sea, sería un batacazo que haya primera vuelta. Muchos encuestadores dicen, no es imposible si hoy es un escenario poco probable. Y es más probable un escenario de ventaja más acotada de lo que se pensaba, por lo menos en los días posteriores a las PASO. Dentro de las tendencias también hay que el grueso de las encuestas ubica a Sergio Massa en segundo lugar. No todas, hay algunas que ponen empate técnico con Patricia Burrich. Hay algunas que ponen a Sergio Massa primero, pocas, también hay algunas. Pero bueno, digamos, para todos los gustos. No hay ninguna que ponga a Patricia Burrich primera. Pero ese es un poco el panorama general de las tendencias. La pregunta sería también si Patricia Burrich segunda, con el segundo debate, la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta y la promesa que va a ser su jefe de gabinete y algunos gestos que tuvo, ha logrado sumar más, ¿no? O sea, la apuesta de Patricia Burrich, obviamente, es no quedar afuera del balotage. Y a eso estuvo dirigido todas las decisiones últimas. Y hay que ver qué pasa en la última semana, que es donde se cocina una parte a veces determinante de los votos. Lo que decían antes de las PASO es que el aludio Milley se gestó mucho en la semana previa a las PASO, donde vos tuviste el tema del episodio de Morena en Lanús, la chica asesinada, que eso también había incidido. Habías tenido, si no recuerdo mal, también algunas tensiones con el dólar en las semanas previas. Pero a veces hay una parte que se define a último momento. Entonces eso es para seguirlo de cerca en este escenario. También dicen los encuestadores que ahí hay siempre este efecto medio avergonzante, que hasta que no se vuelve un fenómeno mainstream o más aceptado generalmente, el votante de figuras como Milley lo oculta un poco. Y que ahora, dicen sentir los encuestadores algunos, mayor confianza en sus números, porque dicen que ahora ya el voto a Milley no es algo oculto. Es algo que se canta a los cuatro vientos. Que canta Milley no tiene vergüenza decir que va a votar a Milley, eventualmente. No lo sé. A ver, hay algunos datos igualmente que surgen de las encuestas que son súper interesantes. Número uno es el perfil por género del voto. El voto a Milley es un voto mayormente masculino, pero en una proporción que yo pocas veces vi, es más o menos de cada tres votos a Milley, dos son de varones y uno de mujeres. O sea, generalmente las proporciones son más 50-50, 55-45. Sí, o 40-60, digamos. Acá ya es casi 70-30. Claro. Eso es un... Por eso le hablaba tanto a las mujeres Massa en su... Yo no sé por qué Patricia no fue a buscar ese voto de mujeres con... No sé si igual lo que dice un candidato influye determinantemente, pero fue obvio que Massa en los debates le habló mucho a las mujeres. Y porque el tema de la libre portación de armas es una agenda que tiene claramente un clivaje de género importante. Ah, pero eso sí lo usó Patricia Burge, por ejemplo. Usó mucho, no solamente Barrio Nuevo en contra de Milley este último tiempo, sino diciendo, ¿ustedes quieren que sus hijos anden armados? Eso sí lo tomó Patricia Burge como algo, como un peligro extender la tenencia de armas. Pero así como te digo... Vos decís que es una oferta más para los varones el uso de armas, sí, claro. Y atrae más. Sí, claro. Son los grandes usuarios de armas. Pero sí, así como hay diferencias grandes por género, las diferencias son todavía mucho más profundas cuando lo cruzas contra otra variable que es la edad. O sea, yo no recuerdo haber visto tanta diferencia en la intención de voto según edad. Según las distintas encuestas, pero Milley saca cómodamente arriba del 40% en los sub-30. Sub-30. Sí, pero menos del 15 o menos del 10 en los de arriba de 60. O sea, le va increíble con los jóvenes, pero no también con la gente mayor. Y le va bastante peor con la gente mayor. Y es el espejo de lo que ocurre con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich saca muy poco en los jóvenes y mucho en la gente de tercera edad, digamos. Eso siempre fue el pro. El pro siempre tuvo su fuerte en el electorado jubilado, digamos. Sí, pero ahora exacerbado. Sergio Massa es un poco más transversal, digamos, entre esos dos escenarios de tanta polarización etaria. ¿Qué pasa con el tema a nivel socioeconómico? Acá estaba leyendo un informe que me pasaste vos el fin de semana. De Luis Costa. De Luis Costa. Que es muy interesante porque dice, analizando lo que ocurrió en las elecciones de las PASO, dice lo siguiente. El voto a Milley, en términos de nivel socioeconómico, hay que separarlo en dos. En los grandes centros urbanos, el voto de Milley compite con el típico voto peronista, que es un voto de sectores populares humildes. ¿Grandes centros urbanos, pero sería la ciudad o el conurbano? Dentro de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, las zonas periféricas, ahí se hace fuerte Milley. Dentro de lo que es Cava, las zonas de la Comuna 8, la zona de la Villa 31, también ahí se hace fuerte Milley. Lo mismo ocurre en los conurbanos de las grandes ciudades, de Gran Corro, Gran Rosario. Gran Mendoza. Ahí él compite con el peronismo, el voto de jóvenes varones de sectores populares. Mayormente sí. Ahora, fuera de los grandes centros urbanos, más en ciudades intermedias y más pequeñas, ahí Milley tiene un perfil de voto más de clase media, media alta, donde le compita juntos. ¿Sí? Como que te diga, no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé. Sí, en Salta ponele, o no, no sé. Ponele más ciudades más chicas, no sé, Mar de María, Tandil, por favor de un ejemplo, no sé. Mar del Plata. No, Mar del Plata, Bahía Blanca, digo, en la provincia de Buenos Aires, que son como las ciudades que no tienen el tamaño del conurbano, pero que son ciudades importantes. Yo diría ciudades un poco más chicas. Mar del Plata es una ciudad grande, digamos, pensamos en ciudades, no sé, los pergaminos, los... Y ahí saca voto de clase media y alta, ahí le roba juntos por el cambio. Ahí le roba la base electoral juntos por el cambio. Da un perfil rarísimo, es un perfil electoral, por eso dicen que es un perfil tan transversal, o sea, ¿no? Sí, y una última curiosidad que me pareció interesante de uno de los encuestadores, no lo voy a mencionar porque estamos en vea, digamos, pero... Claro, no podemos dar números específicos de encuestas, pero estamos analizando desde otra perspectiva cómo se compone ese votante. Hay uno de los encuestadores que hizo un perfil psicográfico de ambos de los votos de Milley, Bullrich y Massa, y una de las preguntas es, ¿de los siguientes deportistas cuáles son los que les generan más admiración? Podías elegir varios, como 80 deportistas. El número uno, votado por cualquier votante, es... Messi. Pero el segundo es interesante cómo cambia. Peronim está Maradona. Maradona, exactamente. ¿Y Milley? ¿Milley? Shinobili. No, Shinobili es elegido segundo por los votantes de Patricia Gurdjie. De Patricia Gurdjie. ¿Y de Milley? Ay, qué difícil. Pista. Fútbol. ¿Riquelme? No, pero Riquelme es al revés, al revés, al revés. No es Messi, el Dibu Martínez. No. Carlos Tevez. Claro. La tiene el ojo. La tiene el ojo. Así que eso es algo para... Me pareció súper original la pregunta y súper interesante para... Bueno, un placer tenerte, Dani Stengar, con nosotros en versión columna semanal, pero además en las coberturas especiales. Así que el domingo te esperamos por acá. Ya estoy preparando la base de datos de las pastas. Ahí está. Él carga... No hace unas cosas tremendas. Carga mesas viejas, las va comparando a medida que van saliendo. Excel. No, es una cosa de locos. Gracias, Dani. 8 y 47 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad.